8 países participaron en el torneo COSAT grado 2 de tenis que se jugó en las canchas de arcilla del Club Nacional de Guayaquil Veamos quienes fueron los campeones Las finales del torneo COSAT Copa Club Nacional disputada en las categorías sub-14 y sub-16 de tenis tuvieron vibrantes participaciones En los 14 años el encuentro lo protagonizaron Álvaro Guillén de Ecuador y Felipe López de Chile donde el ganador fue el representante del país de la estrella solitaria con parciales de 3-6, 7-5 y 6-4 Muy bueno, sabía que iba a ser un partido difícil pero al final se dio y pude ganar Cualquiera de los dos puede haber ganado el partido Va muy bien, creo que es difícil de ganar pero estuve ahí, a la próxima será Sí, creo que tengo que mejorar un poquito más eso, voy a entrenar de aquí mucho Bien, creo que todos los jueces estuvieron bien, cantaron bien, estuvo bien organizado En el acto de premiación estuvo presente el zurdo de oro ganador del Roland Garros de 1990 Andrés Gómez, quien resaltó el buen juego que demostraron los tenistas de la región Los torneos son siempre torneos que ayudan al desarrollo de los países, torneos internacionales donde ellos tienen oportunidad de medirse contra jugadores de otros países Bueno, son cuestiones de experiencia y de ir creciendo, precisamente para eso son los torneos En la categoría 14 años, damas, la ganadora fue Valera Yogla de Perú y en varones, Felipe López de Chile Mientras que en los 16 años, los ganadores, tanto en dama como en varones fueron José Fernández de Chile y Óscar Mendoza de Ecuador Un fuerte saludo para Fuerza Deportiva Extreme Un saludo a Fuerza Deportiva Extreme Un saludo a Fuerza Deportiva Extreme